Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento Yo estoy feliz, feliz, feliz Como una lombriz el día de hoy Vamos a hacer entonces ahora lo que son las mosquillas Vamos a hacer la mezcla de... Vamos a hacer la mezcla de... Vamos a vertirle, me decía, la naranja agria Una vez que revienta ebullición A mí me gusta acidita Y ahora la dejamos hervir La dejamos hervir unos minutos que hierva Dejamos cinco minutos Y esta es crema ácida Al final, sí Al final Cuando ya vaya a hierve, hay que dejarla hervir Cinco minutos y podemos ir haciendo la rosquillita Vamos a hacer entonces la rosquillita Tenemos la masa de ropía Vos la vas a hacer Ajá, como usted quiera Usted manda Ok A mí... Yo estoy lista con mis uñas cortitas Usted manda Bueno, entonces Si nos regala el privilegio de que usted los haga Sería un honor Yo la hago Para que después nos digan Peñechef, no dejó Tengo las manos No, no, no La vamos a sacar el jugo Lo importante en la vida Yo creo que hay que ser competitivo Pero para bien Así es Yo creo que la competencia es buena Pero para bien No cuando tenemos un sentimiento negativo Sino que positivo Sí, sí No, y es saludable también La competencia es saludable La competencia es saludable Yo creo que todo es positivo Una de las cosas que me llamó la atención Muchas veces la gente como que es un poco celosa con su receta Bueno, no Y veo que usted viene libremente a dar su receta original y todo Yo siempre he comentado Qué bonito En nuestros programas de televisión Que yo soy producto de la solidaridad de mucha gente Qué bonito, qué bonito Entonces yo no puedo ser menos con la gente Ese es un principio Es un principio Definitivamente es un principio Nosotros... Yo aprendí porque mucha gente me enseñó Yo no soy de escuela Tal vez vaya diciendo paso a paso Qué es lo que le agrego Pusimos la harina Harina de maíz Harina de maíz Que digamos De una porción Es el 50% de queso Correcto Ya pusimos el queso aroba Pusimos un puntito de... De... Polvo de hornear De polvo de hornear Vamos a poner la leche La leche La leche Eso tiene que ser poco a poco, ¿verdad? Para que le dé una buena consistencia Porque necesitamos que nos dé la misma consistencia Ah, correcto Y vamos... Ay, yo creo que nos pasamos Le vamos a poner achotito 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 que lo tenemos atrás Entonces este achote ustedes lo producen allá Nosotros lo hacemos Hay que poner... Hay que humedecerlo Esto lo vamos a usar Usualmente hay problemas, ¿verdad? Con el achote Muchas veces no le ponen... Es que no entiendo por qué la gente lo mezcla Sí, sí Lo mezclan demasiado Y cuando uno ve... Vamos a poner sal y pimienta Ajá Sal y pimienta Salita y pimienta Que le hicimos aquí La tenemos por acá Ah, aquí está Sal y pimienta Vean qué delicia el día de hoy Podemos fachentear que vamos a comer una deliciosa sopa de queso Pero no cualquier sopa Una sopa meramente... Sal y pimienta El aceite para freír lo tenemos Aquí ya Ya vamos a poner la temperatura Vamos a poner bastante Ajá Vamos a poner mantequilla Aquí ella lleva un puntito Ah, también lleva mantequilla Sí ¡Qué secreto! Voy a llegar a hacerla Sí Mantequillita Porque si no... Y es sencillo Usualmente tenemos todos estos ingredientes Nosotros, ¿verdad? En nuestra cocina Sí, sí Lo tenemos Ni siquiera lo hace con la cuchara Porque ya, para que no se ensucien las manos Como ya lo traemos Ya elaborado Eran más que todos los procedimientos Para que lo vieran los televidentes Para hacer, sí Exactamente Y posteriormente Una vez que ya lo tiene todo mezclado Tal vez lo guardamos en la En la En la Abajo Y sacamos lo que es la masa Para ya empezar a hacer Pero lamentablemente se tiene que usar la mano Ajá No, definitivamente Lamentablemente se tiene que usar la mano Sí, sí, sí Porque si no, no nos va a dar el punto La cocina es así definitivamente Y tiene la chocita Es el mejor instrumento El más importante instrumento Que son las manos Entonces está un poquito sequita Ajá Necesitamos más achocita Me contaban que traían unos certificados ¿Verdad? Para rifar ¿Qué te parece si sacamos unas llamaditas? Ah, sí En el otro bloque Perfecto Entonces usted esté atento Porque usted puede comer el día de hoy Y generalmente somos medio pinchitos Y regalamos dos Hoy trajemos cuatro ¡Cuatro! ¡Wow! Tiraron la casa por la ventana Echamos la casa por la ventana Porque este canal es tan lindo Con nosotros que trajimos cuatro Sí, sí, sí Me estaba llamando la atención Ahora que hablamos en la mañana Por teléfono De las ofertas que usualmente Tienen en el paladar Para que la gente los conozca Tal vez las difunden en este momento Comente ¿Qué ofertas tienen? Me he hablado de las bebidas Que me llamó mucho la atención Nosotros estamos abriendo una hora antes Antes abríamos a las doce Y estamos tratando de estimular A que haya un poco de take out Que la gente que no quiere cocinar Llega a comprar a las once de la mañana Entonces estamos abriendo A las once de la mañana Y a esa hora regalamos un vaso de fresco Un vaso de fresco de los nuestros Que es bastante grande Y después de las dos de la tarde Regalamos un postrecito Generalmente buñuelos O sea que vale la pena ir al grupo Pero puede ser lo que ustedes deseen Sí, sí, sí El bufete es bastante ejecutivo Es un ambiente bastante, bastante cálido Doña Elena siempre está al frente Viendo esos detalles Bueno, ahora tenemos gerente general nuevo Yo contaba en un programa que estuvimos aquí Que nosotros ahora hicimos un programa Que se llama Empresas Familiares En donde la primera generación entrega La segunda generación Y realmente el gerente general ahora es Pues no tiene que ser porque hijo Explicábamos Sino que tiene que ser porque Se ganó el puesto Porque es capaz Se ganó el puesto Si hay un familiar que es socio Y realmente no funciona Hay que dejarlo solamente de socio Que reciba sus utilidades Sí, sí, sí Pero en el caso nuestro Pues tenemos dos hijos fuera Y uno aquí en Nicaragua Y él es el que está Yo me imagino que con todo Para mantener 25 años un negocio Ustedes son súper exigentes Bueno, creo que hacemos un buen combo ¿Por qué no? Porque ahora él es el Bueno, aquí está la roquillita Ya tiene temperatura Mira muchachos Aquí está la roquillita Hecha Si se fijan No todo es exacto Pues nos quedó un poquito menos El color del paladar es más bonito Más llamativo Ajá ¿Y cómo lo va a hacer? Porque ya tiene el aceite Ya casi, casi Aquí está lista Y ya tenemos el aceite listo Vamos a usar la que trajimos lista Vamos a desocupar todo esto Esto lo puedo retirar, ¿verdad? Bueno, nosotros la hacemos así Un poquito más de aceite Ajá, un poquito más de aceite Nosotros hacemos Vamos a traer entonces Nosotros hacemos esto Aceite Para hacer Vamos a hacer Un poco más Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosita así Vean qué bonita Ahorita en manos En manos de Un experto Ustedes van a ver Cómo se hace Una deliciosa roquilla El grueso que ustedes quieran Para la sopa de queso El día de hoy Tiene que tener Específicamente alguna forma O es bastante Es una rosquillita Es una rosquillita Ajá Es una rosquillita ¿Así está bien? ¿De aceite un poquito más? Sí, sí, sí Así está bien Ahora vamos a esperar a que se quede Es una rosquillita Vamos a ponerme bastante temperatura Miren qué bonito Es una rosquillita Definitivamente Vamos a hacer rosquillitas Que son del tamaño Que ustedes quieran Ajá Yo he visto también A veces hacen como una Tortita A mí me gusta más la tortita Es que llama más la atención ¿Verdad? Yo me acostumbré a la tortita Más bonito Yo me acostumbré a la tortita Y entonces tenemos tortita Tiene que traer una cantidad específica A la hora de una Yo me como cinco Ah Pero más o menos el promedio El promedio es cuatro Porque es tostadito El promedio comercial es cuatro Pero realmente debería de ser cinco Porque yo me como cinco Mi esposo se come como ocho Sí, no, por allá andamos nosotros Yo creo que las vamos a hacer Es que lo tostadito Como primeramente se sofríe Se siente como crunchy Le da ese sabor delicioso ¿Verdad? Sí, entonces Este es Entonces esto es Vamos a hacer Excelente Las rosquillitas así De esta forma Y podemos ir haciendo Comenzando también a hacer Ya le podemos echar la crema Y ya Ya le podemos poner Toda la crema ¿O qué cantidad? No, no, dos cucharaditas Dos cucharaditas O una cucharadita Vamos a calcularlo A ojo conocedor Esta es crema ácida Es esta, ¿verdad? Sí, la crema ácida La única que hay Ahorita está La única que hay ahorita Entonces, bueno Ya vamos a comenzar a freír Qué delicia Qué textura la que tiene Esta sopa deliciosa Vamos a probar primero Una migajita Una migajita Deliciosa, deliciosa En minutos vamos a compartir También unos buñuelos Y no cualquier buñuelo Sino los buñuelos Del paladar Que señores Tienen una fama Que no es así nomás ¿Verdad? Son 25 años de experiencia También es la receta De mi mamá También Qué bonito Y me encantó El eslogan nuevo Que le pusieron al buffet Que es comida casera Muchas veces vamos a una comida O vamos a un cafetería O vamos a un buffet O vamos a un restaurante Y probamos una salsa Y el 100% sabe artificial O sea que no lo hacen realmente Con ingredientes adecuados Como usted hablaba Vamos a hacer una grandota Vamos a poner Esta por aquí Esa grandota es mía Ella tiene nombre y apellido Así que Ni me la queden viendo Luis por favor Ni me la queden viendo Porque ella tiene Su nombre Ya me quedaron viendo a mí Ahora vamos a hacer una chiquita Ahora una chiquita Esa la vamos a dejar Bueno yo Estamos Para la chile Que la tienen en dieta El novio La chile La chile se come 5 ¿Verdad chile? Como yo Ay no es que es tan rico Sinceramente Aquí ya empezamos a rifar Tal vez me lo saco yo A la rifa ¿Ya vamos a corte? Bueno vamos a corte comercial Vea que delicia Casi casi tenemos En minutos Vamos a probar también Estos buñuelos Y son puros secretos Así que a punto de la receta Ya venimos